Embate en la Ciudadela, Félix. Bueno, San Martín y Juventud Antoniana, dos equipos que van a estar peleando por el ascenso a la B Nacional. Se enfrentaron ayer, fecha 19 de este campeonato, perdón, fecha 16, y ahí están las alternativas de un encuentro donde San Martín se mostró superior y agudiak. Pifió esa pelota, ¿no? Era el 1-0 para el Santo. Jugó mejor San Martín en el primer tiempo que en el complemento. Mariano Maino evitaba... Se movió muy rápido ante la llegada de Lucas Chacana, que se mostró veloz, incisivo, ante un equipo experimentado como Juventud. Mirá qué buen gol de Jesús Zoraire. Ahí está Zoraire, definiendo tras el centro de Chacana, a las espaldas de agudiak, llegó Zoraire, reemplazante de Diego Bucci, y marcaba el 1-0 para San Martín. Algo le reclama, ¿no? Agudiak a Chacana, o le está haciendo ver de que a sus espaldas también llegaba un jugador. Bueno, son cosas de ellos. Aquí están las imágenes. San Martín lo pudo haber rematado en el primer tiempo. Muy superior el santo, ¿eh? Pero después las cosas cambiaron en el complemento. Mirá cómo quedó la cancha después de Violeta. Pero los verdes a San Martín le quedaron, ¿no? Lo sé. Un juego de colores. Yo no lo sé. ¿Vos lo sabés? Y yo creo que sí, Gratti no le va a apretar la cancha. Y capaz que le hizo precio, qué sé yo. Por amor al arte, por amor a Violeta. Ahí está. La imagen del segundo tiempo. Juventud Antoniana reforzó algunas líneas. Y en una jugada larga y rara va a llegar el gol. Fíjate, tres veces la pelota cruzó el área de San Martín. Hasta que Gustavo Balborín logró conectar de palomita. Mirá cómo se arrojó el goleador. Y no lo gritó. No lo gritó. Es Gustavo Balborín. Y marcó de esta forma el empate. Que a la postre sería el resultado definitivo. San Martín no tuvo argumentos sólidos como para poder quebrar a Juventud de nuevo. Y terminaron uno a uno. Un punto que lo acerca el santo a la clasificación. El primer tiempo jugamos muy bien. El segundo tiempo jugamos muy mal. ¿Por qué la baja en el segundo tiempo? No sé. La verdad que no sé. No sé si es mérito de ellos. Un mérito pueden llegar a tener ellos. Pero no ganaron por los costados. Que es lo que ganamos nosotros el primer tiempo. Donde teníamos algo rematado. Y el segundo tiempo realmente no hicimos las cosas bien. Lo que hiciste bien es seguir mejorándolo. Lo que hiciste mal es no volver a cometer los errores. Pero la bronca es después del primer tiempo que hicimos. Me da bronca irme así. Porque un partido lo podíamos haber rematado. El segundo tiempo no tuvimos la pelota. La regalamos. Impreciso. Muy malo el segundo tiempo.